El principal zoológico de Nicaragua pasará a ser administrado por el gobierno central tras 25 años de ser manejado por un equipo de expertos, así lo informó la Fundación Amigos del Zoológico Nicaragüense Fasoni. Más de mil ejemplares de casi un centenar de especies que habitan en el Zoológico Nacional de Nicaragua o Zó Nicaragua, ubicado a 16 kilómetros al sureste de Managua, pasarán a manos del Estado a partir de noviembre. El veterinario jefe del Zó Nicaragua, Eduardo Zacasa. Nos vamos del zoológico con la frente en alto, dejando un legado muy grande a las nuevas generaciones, con un trabajo de 25 años, donde nos entregamos con todo cariño, con todo nuestro amor, dándole lo mejor que pudimos a nuestra fauna. El zoológico cuenta con un presupuesto estatal equivalente a más de 400 mil dólares por año, pero su mantenimiento supera dicha cantidad, por lo que Fasoni recurrirá a la donaciones para su manutención.